Ingrata como tú No hay más que tú Tan solo tú Lo digo con razón Porque tu amor Fue fantasía Y tonto como yo No hay más que yo Lo dices tú Y hasta tienes razón Tú tienes tu opinión Y yo tengo la mía Verdad que la mujer Es la debilidad De un hombre enamorado Y por eso tal vez Te portaste así Cuando te diste cuenta Que valias para mí Más que yo para ti Que mal te has comportado Quien me pregunte a mí Solo puedo decir Que eres una perversa Hoy estás muy alzada Has cambiado total Hoy estás muy alzada Has cambiado total Pero torres más altas Las he visto derrumbar Pero torres más altas Las he visto derrumbar Más que yo para ti Más que yo para ti